Ya tu sabes quien es J.K.Q. Goldy Flip Freddy Flaco, los malditos botoncitos No hay mucho que hablar Le llega Ya tu sabes quien es J.K.Q. Sienta la presión J.K. encima de un beat Porque cuando se vuelve el rombo de Roberto lo juro Me van escuchando ciego y hasta los mundos Porque mi flow y mi líquidas siempre sobresalen Me parece que llegaron ya los nuevos animales Por nuevo aprovechó y rompiendo instrumentos Como batiste la gana se levanta la puerta a bombarde Cuando entra en la cabina ya el humo sale hablando de la realidad Sin ser de la calle 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 Oye Sin ser de la calle